¿Quién es Bloodflowers Javin? La bella actriz Dylan Ducer, nacida en 1992, dará vida al personaje de Javin en la popular producción de Canal 7 Screens, Cancice Clary. Homer ocupa la silla de director de la serie Bloodflowers, que incluye nombres como Bar Bektas, Yamur Yuxel, Dilek Buller, Beka Anar, Selini Itasol y Nalan Organización, Ilma Zulutas, Zeyd Abnar, Erel Yavan, Hasan Balta, Goxel Kayan, Gil Alforce, Dylan Duzguner. Baikul está sentado. La serie Canflowers, que se reunía con su público todos los días de la semana a las 4 de la tarde y 30, llegó al final de temporada el viernes, 14 de julio. Nuevos actores continúan sumándose a la segunda temporada de la serie Bloodflowers, que espera volver a encontrarse con su público. En la serie el personaje de Javin, nacida en 1992, es interpretado por la bella actriz Dylan Duzguner. La serie Bloodflowers se centra en la sorprendente historia moral de Varane y Dylan. Como resultado de la enemistad de sangre, Dylan y Varane tuvieron que casarse. Con la participación de Javin en la serie The Bloodflowers, los acontecimientos se volverán bastante complicados. La bella actriz Dylan Duzer nació en 1992. Tiene 31 años en 2023. Se graduó en el Departamento de Teatro y Actuación del Conservatorio Estatal de Ankara de la Universidad ACTP. Mide 167 centímetros de alto y 50 kilogramos. El jugador, que está en Instagram con el nombre de usuario Dylan Duzguner, tiene alrededor de 5.000 seguidores y 30 publicaciones. Anteriormente actuó en series de televisión populares como Patiyat Abdulhamid, Senkal Kapmi y besadse con cedilla.